Recortá abuso egresado 2003, mojalo, borrá pizarrón negro, cuántas capas de escritura, ideología, cuántas reformulaciones, cuántas instrucciones, hay flojera, pedazo de madera, centrá, redondeá literatura, cuestioná, sacá flechas, voces, palabras sueltas en la oscuridad de una mañana al borde de calle Dazo, buscá lo que buscás, ideales revolucionarios en la teoría, pero la práctica es otra bocha, TP, hacerme transparente, el grupo es tranqui, la mayoría nenas, es que las nenas son más trabajadoras, más atentas, hasta acá, hasta el bulevar, entra, sonreí, la voz fuerte, hacete notar, inclinate, mostrate amigable, dejá mochila, sacá carpeta, libro y este poli, quién es, interpretá la movida, Rodri masca chicle, pegado a tu oreja, te mira con ganas de que le des todo, te mata palos, es un enano que no vale dos mangos, pero el primo que va quinto, escapo de la veintidós y la madre lo más parecida a pipita la pistolera, en la zona los mellizos jara vienen cagados de miedo a clase, se sientan a un costado sin interacción, sin voz, Dragon tiene diecisiete y acá nadie tiene doce como debería, Juana ni saluda y elige colores para pintarme el brazo, la vuelta del recreo y no dan los números, faltan las pibas, el abu no se pone de acuerdo si armar muñecos con escarbadientes o terminar de destornillar la mesa, la prece parece un emoticón con dientes, no ve nada, tengo miedo y sigo, pasan quince, falta gente, intento agrupar la tropa, un tema en común, ser progre y dar lugar a la multiplicidad de destrezas que ellos desarrollan mientras los quiero llevar a volar y llegan las pibas, llegaron las turras y se acaba, la mula luna le mete un patadón a la puerta rapeándome desafía, no sé si enterrarle la cabeza en el basurero o convertirme en Eminem, hacerme transparente, no soy influyente, Maite me relojea el libro, me da la espalda mientras Gaby presenta trastornos psicóticos según un informe que recibí después del bienvenido, pero no jode, mientras los deje jugar con fuego el informe desinforma sobre su piromanía, Jael parece de ocho física y mental, mente y una flor de amor en medio de la guerra aguada es fana del más fuerte pero tiene las botas de Lemon Pie, hay poderes, hay jerarquías, el triunvirato es de Lunita, Guada y Maite, las secretarias de Estado son Rocío y la Jessy, mientras Rodri, Agu y Patricio son subordinados en primero sed del Mosconi está el poder de las nenas, más trabajadoras, más obedientes, las pelotas, los ovarios al poder, completar el libro de temas con ficciones, justificar un guardia cárceles sin macanas, sin un arma, los demás son el pueblo y vos el esclavo, la base de la pirámide acostumbrate a ser el pichi, el gil, vos sos mi perra, me dijo la Jessy, acá en el Mosconi el mundo está dado vuelta, la ley radica en comenzar de nuevo, tengo miedo, te apretujarán contra la puerta, te obligarán, dirás, sí, quiero, la onda está en no aparentar flojito de papeles con las autoridades que mientras te dejarán, solo es un grupo tranqui, todas nenas, quiero decir, pueden denunciarme, quiero decir que asistí tres meses a un lugar y lo que se dice, dar clase, nunca di.